Argentina. Desde Colombia, hasta luego. Desde Perú, nos vemos. Bueno, gracias a todos por la participación, por la intervención, por habernos ilustrado, por dar sus opiniones, qué esperan, qué quieren, qué están promoviendo. Esos son los espacios que estamos buscando también desde OWASP, promover todos esos espacios de comunidad, de crecimiento, de juntarnos todos y echar para el mismo lado. Y entonces, le damos el paso a Mateo. Tanto tiempo, ¿cómo andan? Gracias, Jacobo. Te dije que tenés un futuro de locutor importante, ¿eh? Veo mucho potencial. Sí, sí, está. Como que no funciona. Si no funciona, sabemos para dónde ir, ¿no? Bueno, la próxima charla tiene como título Back Bounty, un enfoque diferente. Va a estar a cargo de Eduardo Casanova y de Carlos Tapia. Voy a hacer una breve presentación de ambos. Eduardo Casanova es ingeniero eléctrico, es especialista en telecomunicación de la UNEC, es especialista en criptografía y seguridad teleinformática de FIU-DEF, es máster en ciencias de la ingeniería de la UNEC. Es investigador categorizado en el régimen personal de investigación y desarrollo de las Fuerzas Armadas, es investigador categorizado en el régimen docente de investigador científico de la UNEC, categoría A. Es asociado de reporteo de la ITU, es presidente de la radio universitaria de informática forense, es director del posgrado de seguridad informática de la UNEC, es director de la maestría de ciberdefensa en la UNEC, es profesor universitario en Argentina, Paraguay y Bolivia, y es el CEO y cofundador de Security Consulting Group y CTO de Influencer. Carlos Tapia es especialista en seguridad informática, ingeniería en sistemas, es profesor universitario de grado y por grado, es Microsoft Certified System Administrator, Microsoft Certified Trainer y Certified Information System Auditor de ISACA. Carlos Eduardo, muchísimas gracias por participar, los dejo para que puedan hacer su presentación. Bueno, muchas gracias Mateo. Gracias Mateo. Si podés empezar a compartir la presentación. Está corriendo, excelente. Bien. Bueno, como les comentaba, buenas noches a todos, o buenas tardes para el uso horario que corresponda. Vamos a hablar sobre un enfoque, le queremos dar un enfoque diferente a lo que es el proceso y la problemática del Bound Bounty. Bien, nuestra agenda, por favor Carlos, avanza, nuestra agenda estaría focalizada en algunos puntos. Básicamente vamos a comenzar haciendo esta diferencia que nosotros vemos que tiene entre el Pentesting y el Bound Bounty. Después recorreremos el enfoque de la vista del hacker, después también haremos un enfoque diferente respecto de cómo tiene que ver una empresa este proceso de Bound Bounty. Y finalmente haremos nuestros comentarios finales. Pasando a la primera fase, entonces, vamos a marcar algunas diferencias respecto de lo que es el Pentesting y el Bound Bounty. Digamos que el Pentesting es algo que en la comunidad está ya instalado como concepto desde hace muchos años. El Bound Bounty, entonces, es algo más nuevo, más reciente, es una variante. Uno podríamos hasta decir que es una variante o un subgrupo de lo que es un Pentesting. Lo quise parametrizar en cuatro puntos para marcar estas diferencias. Respecto del informe, el Pentesting en rigor lo que tiene es, nosotros vamos a estar reportando todo tipo de vulnerabilidades. Es importante que desde el enfoque de un Pentesting es un servicio que se está brindando a una organización y la organización requiere que no tiene un target definido respecto del proceso de Pentesting en sí mismo. Por lo tanto, uno puede recorrer un abanico de vulnerabilidades que va detectando y son las que va a reportar. Sin embargo, el Bound Bounty es mucho más específico, tiene un foco muy particular y solo entonces vamos a estar reportando esas vulnerabilidades que vamos a detectar. En general, uno dice, bueno, solamente vamos a reportar vulnerabilidades relevantes, es decir, críticas o semicríticas. Va a ser en definitiva lo que después vamos a pasar al punto de recompensas en donde se va a estar haciendo foco sobre eso. Respecto del tiempo, bueno, es muy importante entender por qué ponemos más extenso. Bueno, porque en general se tiene una visión sesgada de lo que es el proceso del Pentesting en sí mismo, donde no podemos pensar que solamente el Pentesting está focalizado en su tiempo de desarrollo, aquel tiempo que se hace en la empresa, donde nosotros nos abren esa ventana para hacer el ataque en sí mismo. Es más extenso, ¿por qué? Porque nosotros estamos contando dentro del proceso del Pentesting todas las fases. Es decir, que va desde el planeamiento, el contacto con la organización, ponerse en tema particular de cómo está organizado y qué es lo que ese Pentesting busca. En general, muchas veces nos sucede que los Pentesting, las organizaciones tienen algún, por alguna necesidad tal vez normativa y demás, tienen que hacer el llamado a una convocatoria de ese Pentesting y les cuesta mucho enfocar el proceso en sí mismo. Por lo tanto, muchas veces el Pentester parte de su tiempo lo ocupa en la orientación hacia la organización para que puedan circunscribirlo, para que puedan acotar su alcance. Es más extenso porque, de nuevo, también en la parte de reporting, uno incluye muchos aspectos, incluso de baja criticidad, los cuales hay que detallarlos y esos informes suelen ser bastante extensos. Suelen incluirse en esos reportes un enfoque hacia un reporte de tipo ejecutivo solamente para cierta parte o la alta gerencia de la organización y un informe detallado, preciso, bien hacia el área técnica. En cambio, el Pentesting, ¿qué es lo que tiene? Foco en la prueba exclusiva que se está haciendo. Entonces, el tiempo de desarrollo sí casi está acotado al tiempo de ejecución. En lo que hace a la planificación, bueno, un Pentesting requiere de que sea conformado todas las fases que requiere el proceso que está normado y que si uno toma guías de buenas prácticas, tendría que recorrer toda y cada una de las fases. En lo que es la preparación, el armado, la conformación del equipo, el armado de la generación de los vectores de ataque, en fin, uno tiene que recorrer, como digo, toda la fase. En lo que hace el Bound Bounding, solamente nos enfocamos a la fase de ejecución. Las otras fases quedan circunscriptas a las bases del punto donde la organización o el llamado hacia el punto de ataque específico queda determinado. Por lo tanto, esta planificación es mucho más acotada, solo al tiempo de ejecución. En lo que hace a la recompensa, ahí podemos entender que el Pentesting no está atado a los hallazgos. Uno podría o no encontrar una vulnerabilidad crítica o una vulnerabilidad media. Podría o no hacerlo. Sin embargo, el Pentesting en la previa se estipula y se establece que va a tener un pago determinado. Esto no ocurre con el Bound Bounding. El Bound Bounding solo va a tener una recompensa y el hallazgo que se determinó está comprobado. Después vamos a hablar con un poquito más de detalle respecto de este tema de los hallazgos y cómo comprobarlo. Así que este primer enfoque diferente que le queríamos dar en cuanto al proceso de Bound Bounding era hacerle la contravista respecto de lo que es un Pentesting. A continuación, Carlos nos va a estar desarrollando algunas de las plataformas. Por favor, Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Para dar una breve introducción a las plataformas de Bound Bounty, las plataformas, ya lo vamos a explicar en mayor detalle, son las que unen, se encargan de unir a la comunidad hacker con la comunidad de las empresas y que formalizan esa relación entre ambas y permiten que se desarrollen programas de Bound Bounty justamente para marcar reglas claras y llevar adelante estos test de vulnerabilidades controlados. Acá podemos ver un listado de algunas, al menos las que yo he tenido algún contacto o he leído alguna documentación o visto algún material que me ha resultado interesante. Las principales, yo creo que ahí podemos estar todos de acuerdo. HackerOne y Backcrowd, después aparecen las otras que también es interesante que las puedan visitar. Y bueno, en todos los casos siempre tienen algún material interesante, algún tutorial, algún tipo de archivo de interés para ver o webinars inclusive, con lo cual hay mucho material interesante para quien se quiere iniciar en esta profesión de Bound Bounty y también obviamente para el segmento de empresas que son los que estarían interesados en contratar a estos hackers para hacer revisiones de seguridad de sus aplicaciones web. Bueno, estamos justamente en el evento OWASP-LATAM, entonces yo quería hacer alguna relación con el top 10 de OWASP, el famoso top 10 de OWASP, y ahí quería poner un poco foco a una de las últimas encuestas que hubo de parte del sitio HackerOne, ahí les dejo la referencia, para tener un poco una idea de cuáles son las vulnerabilidades que más frecuencia están teniendo o que están apareciendo en los tests justamente de los Backbunty y Cross-Side Scripting está apareciendo como una de las más halladas, Improper Authentication también, Information Disclosure también armando ese podio de tres. Con lo cual, eso para orientar un poco también cómo el hacker podría llegar a empezar a estudiar las vulnerabilidades si las estudiara de cero, uno podría darle alguna prioridad a las que más se encuentran, porque justamente van a tener también más oportunidades de ser encontradas o más probabilidades de ser encontradas, y a su vez también a las empresas para saber que hay una estadística de hallazgos de estas vulnerabilidades con mayor frecuencia, por lo cual es importante que sus desarrolladores o su software factory también tengan más cuidado en esas vulnerabilidades en particular. Con lo cual me parece información interesante, pública, que ustedes pueden visitar en HackerOne. Los beneficios del Backbunty, tomando desde el punto de vista del Hacker, de quien quiere ejercer la profesión del Backhunter, bueno, ¿qué beneficios da? La verdad que es permanente la adquisición de nuevos conocimientos y la exigencia, porque inevitablemente son una serie de desafíos que uno puede encarar desde los más sencillos hasta los más complejos, y es un interminable camino de aprendizaje respecto de las vulnerabilidades. Esto lleva inevitablemente a un crecimiento profesional muy grande, abre puertas laborales sin lugar a duda, son habilidades y conocimientos que son traducibles a los currículum vitae de cada uno de nosotros, con lo cual es algo que no se pierde más allá de que uno pueda ejercerlo quizás como hobby o sin intención de tener rédito financiero, bueno, uno puede obviamente plasmarlo en el currículum también. Eso como para dar un enfoque del interés que pueden tener estudiantes, por ejemplo, de las tradicionales carreras de grado, bueno, en esta nueva profesión que se está gestando del vacuante, y bueno, que nosotros también con nuestra universidad un poco tratamos de promover, tratamos de dar herramientas a los alumnos en nuestro carácter de educadores. Bueno, como en tantas otras profesiones, y lo he escuchado en alguna de las charlas previas, el trabajo en equipo, en este caso con otros hackers, la sinergia es algo muy importante, el conocimiento compartido es fundamental, la posibilidad de ir a eventos como este u otros específicos de vacuante es muy importante porque uno realmente puede compartir experiencias, herramientas, puede justamente armar eventos específicos del tema, así que la sinergia yo creo que vamos a estar todos de acuerdo que es muy importante. La posibilidad de pagos en dólares es algo que no hay que verlo como el atractivo principal, pero es innegable que es importante, sobre todo para nosotros en Latinoamérica, que un ingreso en dólares es algo muy interesante de tener. Como ya voy a decir más adelante, no hay que esperar el tema del pago, porque la verdad es algo que puede darse o no, uno también tiene que tener suerte de llegar primero a presentar un bug y poder cobrar la recompensa, uno tiene que tratar de contentarse en principio con haber descubierto un bug más allá de que no haya sido el primero en descubrirlo. Y bueno, como les decía, posibilidad de reconocimiento no monetario, las plataformas de bug bounty también tienen la posibilidad de ponernos en un hall de la fama o darnos algún tipo de referencia o nombrarnos en alguna página de esa empresa, con lo cual nos queda ahí la referencia también asimilable al currículum vitae. Bueno, también desde el punto de vista del hacker, las plataformas de bug bounty nos dan un paraguas legal, obviamente en la medida que cumplamos con la policy que estableció el programa en el que estamos involucrados. Las policies se llaman BDP, Vulnerability Disclosure Policy, y bueno, son bastante estrictes y vamos a ver hacia el final una concreta de una empresa particular donde se disponen todas las reglas de juego, no solo el alcance, sino qué se puede hacer, qué no, qué tipos de pruebas se pueden hacer y qué tipos de pruebas no, y en el caso de cumplirlas uno está dentro de ese paraguas legal y bueno, la empresa en ese caso no te iniciaría acciones legales por haber hecho ese test de penetración. De no haber cumplido con eso, la empresa quedaría libre de poder iniciar acciones legales. Es simplemente un acuerdo entre partes que, bueno, ambas partes lo deben cumplir. Reputation y badges ganadas, las plataformas de bug bounty, una de las funcionalidades que tiene es poder mostrar a la comunidad de quienes participen en esa plataforma, los rankings de cómo están trabajando los distintos hackers, cuáles tienen más participación, cuáles tienen más cobro de recompensas, y también tienen un sistema de badges con lo cual se pueden ir logrando ciertos hitos. Eso también es una especie de pago no monetario porque hace la reputación del hacker y obviamente también es algo distinguible en la comunidad y también traducible al ámbito laboral. Garantía de cobro, las plataformas de bug bounty, una de las cosas que facilitan es cómo cobrar las recompensas. Un poco nos independizan de toda la parte de cobro, inclusive de cómo es las transferencias internacionales de dinero y bueno, facilitan también el pago con distintas vías, se puede con PayPal, con Coinbase o con Barrens y Cloud. Inclusive facilitan temas impositivos que haya que cargar, te permiten cargar un formulario y te hacen toda esa, ayudan en toda esa gestión, con lo cual también facilita por ese lado. Y también tiene una funcionalidad de hacer el splitting del pago en caso de que una vulnerabilidad haya sido descubierta por un equipo de trabajo. Con lo cual ahí tiene la posibilidad esa. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Dicho esto, quiero focalizarme respecto de las habilidades que tiene que tener un hacker. Como nosotros estamos planteando el enfoque diferente, el enfoque diferente me lleva a focalizarme en una de las habilidades particulares que el backhunter tiene que tener y que es casi tan importante como las habilidades técnicas. Las habilidades técnicas respecto de un conocimiento en seguridad, en el desarrollo, en lenguaje de programación y en redes, por supuesto. Por supuesto que eso lo tiene que tener. Pero, en general, ¿qué es lo que se ve? La falta de foco, la falta de capacitación en áreas de auditoría. Estas áreas de auditoría, ¿por qué áreas de auditoría? Bueno, porque el siguiente punto es la capacidad, la gran capacidad de reporte que nosotros estamos pretendiendo y buscando que tenga nuestro backhunter. ¿Por qué? Bueno, porque a igualdad un auditor, el backhunter habla por su reporte. Puede saber mucho técnicamente, puede encontrar mucho, pero si no lo sabe plasmar en un reporte, esté bien identificado con su título, en un reporte que esté bien descrito respecto de las características, de cómo llegó al punto, de cuál es el efecto o el impacto de ese punto, entonces va a tener, va a desdibujar todo su trabajo técnico. Esto tiene que ser algo en conjunto. Está dentro de sus habilidades técnicas y no es que está en último lugar, etcétera, porque es más importante sus otras capacidades. No, son todas igualmente importantes. Pero si nos ponemos a pensar ¿con qué habla el backhunter contra la empresa? Con su reporte. Entonces, en general, no es algo que el backhunter tenga en mente primariamente. Por eso, nosotros queremos darle este enfoque diferente. Y, digamos, tenemos experiencia de muchos ejemplos que nos están diciendo esto. muchos, muchos triage, ya vamos a hablar un poquito de eso, desechan informes mal hechos, desferman y desechan informes y colocan la duplicidad de un informe porque está mal expresado por parte del backhunter. Es decir, el backhunter tiene que entender que habla y se comunica hacia el exterior con su reporte. por eso es tan importante que dentro de sus cualidades, dentro de sus características, desarrolle, haga un esfuerzo adicional, que no es algo que en general uno está acostumbrado. De hecho, si lo tomamos en comparación, como les decía, con un pentester, muchas veces el pentester en sí mismo no es el que termina haciendo el informe. hay un equipo que va a hacer el informe y entonces estas son habilidades que un pentester en general no desarrolla. Por eso le estamos marcando acá. Es muy importante generar esas habilidades porque va a saber linkear desde la descripción cómo muestra sus evidencias. Ahora, también como habilidad queremos marcar que en muchos puntos termina siendo frustrante, decepcionante presentar un informe, que lo den como duplicado, que se lo desechen por alguna falla técnica. Así que también tenemos el pentester tiene que estar dispuesto a absorber ese tipo de actividades. ¿Y por qué eso tiene que ser una característica? Y queremos que tenga esa habilidad. La habilidad es para sobreponerse a ese evento, llevarlo adelante, aprender de su error y avanzar. Es un área de desarrollo, recién Carlos la planteaba, sumamente interesante, pero en algún punto podemos decir que tiene estos sinsabores. Por eso queremos plantear en esta presentación esa fuerza que tiene que tener, ese sobreponerse a estas frustraciones y que aprenda de sus errores. Muy bien, Carlos, avanza vos. Bueno, ahí retomando un poco con el approach de alguien que quiera iniciarse en la actividad de Backbanti, quería mostrar del reporte 2020 de HackerOne, de estadísticas 2020, que salió hace relativamente poco, un informe de cuántas horas semanales le dedican los hackers que están inscritos en la plataforma HackerOne al Backbanti justamente por semana. Y ahí lo que me pareció interesante es el segmento que ustedes van a ver en color morado, 37%, un 37% del total de los hackers en la plataforma le dedica de una a nueve horas por semana. Es decir, relativamente poco tiempo, definitivamente no es un trabajo de todos los días de la semana, no sería su actividad principal, con lo cual yo quiero motivar a quien esté en duda de querer entrar a esta disciplina de que justamente lo puede hacer en una modalidad de un uso de horas muy acotado por semana. Con una hora que se le pueda dedicar por semana, uno puede al menos empezar a aprender, al menos empezar a conocer cómo es el proceso de presentación de un bug y obviamente uno después si quiere dedicarse más de lleno y si quiere tener expectativas justamente de generar ingresos con esto, bueno, va a tener que incrementar y ya ir a los segmentos por ejemplo como el 16% que está en rojo que ya lo dedica como si fuera un trabajo de todos los días, ¿verdad? Quizás este tipo de personas tenían un trabajo tradicional de oficina en algún sector de seguridad informática, desarrollo, etcétera, bueno, después estamos los que podemos desarrollar ambas en tiempo disponible de nuestras otras actividades, así que eso lo dejo para el que no sepa cómo empezar o cuánto tiempo dedicarle al inicio. Bueno, algo que suele pasar y que va de la mano con lo que mencionaba Eduardo de el manejo de la frustración, típicas frases, hace semanas que no avanzo, no entiendo, no logro nada, eso es habitual que pase durante el camino que uno va recorriendo, durante el camino que uno va aprendiendo, por más que uno traiga un background importante de desarrollo de seguridad o de redes, uno siempre se va a encontrar con cuestiones técnicas difíciles de sobrellevar hasta que alguien la pueda explicar, encuentre un tutorial, encuentre un video que lo pueda explicar y uno lo pueda internalizar correctamente y después practicarlo evidentemente en algún tipo de STF o en alguna plataforma de e-learning. Entonces, lo que yo quiero dejar es que aún no saliendo las cosas, uno necesariamente se sienta a estudiar y se sienta a aprender algo nuevo y es una cuestión de tiempo hasta que uno lo termine de entender y lo pueda poner a la práctica posteriormente, con lo cual, aún así no salgan las cosas y es algo ganado. es factible que en algún momento convenga switchear de material de estudio que uno tiene. Vamos a ver algunos, por ejemplo, la universidad de Backcrowd o por ejemplo todo el material didáctico que tiene el e-learning de George Swigger, el proveedor de Burp, que bueno, es muy buen material y entonces uno puede ir switcheando por ahí dentro del mismo tema, quizás a uno le encaje mejor la explicación de un proveedor de e-learning que de otro. Entonces es importante saber que hay varios. Se puede revisar un enfoque distinto de otro hacker, o sea, uno puede ir a consultar material que haya publicado otro hacker distinto y quizás con otro tipo de explicación o con mayor pedagogía nos ayude a entender mejor. Esto es muy importante, suele darse el síndrome de burnout. Cuando uno está estudiando o está aprendiendo muchas cosas de golpe, se puede topar con que ya uno satura y no puede aprender más nada, con lo cual es necesario a veces tomarse descansos programados. Inclusive hay hackers que han publicado sus rutinas diarias y uno puede ver en sus rutinas diarias descanso programado. Bueno, similar al síndrome de burnout, se da el efecto túnel, que es decir que uno no puede ver más allá de lo que uno ha estado estudiando y a veces necesita tener esa mirada un poco más alejada, por eso es necesario a veces dar horas específicas de percibimiento. También el tema del networking personal, para poder relacionarse con otros hackers u otros colegas, es importante porque uno conversando con otros colegas de algún hallazgo, de alguna vulnerabilidad o de una sospecha de vulnerabilidad que uno tenga, puede llegar a terminar de comprender cómo es y puede terminar de resolverla. Como les decía, participar de juegos de capture de flag o plataformas de learning de Bagbanti también es importante porque ayuda a razonar y practicar y, como les decía, hacer una buena administración del tiempo, planificar el día y hacerse de al menos esa hora semanal para poder empezar con esta práctica. Bueno, el inicio justamente es algo complejo, es el complejo arrancar, quería simplemente plantear un proceso genérico de reconocimiento, el reconocimiento es lo primero que uno hace cuando uno va a encarar un programa de Bagbanti, básicamente uno tiene que entender cuál es la organización que está revisando, entender qué servicios vende, cómo genera ingresos esa organización, si por ejemplo está sacando una aplicación nueva, si por ejemplo tiene una motivación comercial, alguna promoción nueva que esté motivando que haya un desarrollo de software por detrás y que quizás algún desarrollador haya cometido algún error por alguna aceleración indebida en el proceso de desarrollo de software que obviamente pasa en todas las empresas, que haya quedado expuesto alguna web de testing que pueda haber quedado alguna API desprotegida, entonces es importante entender el contexto en el que está la empresa, entender los ciclos de desarrollo de la empresa, entender por qué desarrolla la empresa o por qué un proveedor le desarrolla a una empresa, después uno pasa a automatizar y uno pasa a hacer búsquedas de directorios o de archivos comunes para poder encontrar por ejemplo consolas de management obtención de contenido uno de ver las interfaces gráficas de las webs puede llegar a intuir por dónde puede llegar a haber bugs a partir de ahí investigar con todo ese material recabado hay que investigar es importante mantener un historial porque lo que yo puedo estar encontrando en un programa me puede servir quizás dentro de un año en otro programa entonces es importante mantener un historial personal a modo de diario personal de los hallazgos o de las dudas o de ciertas vulnerabilidades que nos hayan llamado la atención y obviamente aprender de otros como yo les decía lo del networking y lo de tener hackers de referencia es muy importante bueno Eduardo continuamos bien respecto de los beneficios para la empresa ese es otro otro enfoque que nosotros queríamos plantear porque respecto del a qué estaríamos apuntando ya en otras charlas al respecto van a van a tener algún entendimiento respecto de la cantidad de backhunters que hay que están trabajando en la comunidad y lo que nosotros queremos hacer foco aquí es cómo buscar de motivar a las empresas es decir lo que estamos tratando es de ampliar la oferta la demanda para esto es grande hay muchos backhunters que es uno de los problemas que se tiene ¿no es cierto? y las frustraciones pasan porque siempre hay alguien con más habilidades que uno que ha podido encontrar la problemática primero y la ha sabido reportar mejor y más rápidamente ahora desde el punto de vista de las empresas lo que nosotros buscamos es de que haya más empresas que se animen a proponerse a postularse a llamar a estas comunidades para que colaboren con ellas en los hallazgos de estas vulnerabilidades ¿qué beneficio le trae a la empresa? bueno muchos beneficios ¿sí? porque generar una una aplicación más robusta tener esquemas más robustos desde el punto de vista de seguridad bueno está a las claras que eso es un grandísimo beneficio para la empresa las empresas que no se animan y que están en alguna medida trabadas bloqueadas por lo que esto en general significa bueno para ellas informarles que existen distintos tipos de programas ¿no es cierto? desde los programas privados para luego pasar hacia los programas públicos ¿sí? así que el beneficio es mire empresa usted puede empezar con programas que no están expuestos a toda la comunidad es decir haga sus primeras armas busque vaya hacia programas privados y ahí le va a empezar a encontrar ese gustito ese sabor a a a trabajar de esta forma ¿sí? quiere decir que tiene gran cantidad por favor Carlos pásame hacia la siguiente filmina ¿sí? quería hacer poco ¿en qué punto? bueno en cómo una empresa puede largarse puede motivarse puede hacer sus primeros pasos bueno la sugerencia en este sentido es ir hacia plataformas de bound banting ¿sí? y una vez ¿por qué? y bueno porque allí ya es la misma plataforma será HackerOne será cualquier otra plataforma que a la empresa tiene por parte de estos el asesoramiento el cómo hacer las presentaciones cómo organizar qué targets ir cómo plantear las vulnerabilidades es decir tiene toda una guía entonces cuando uno tiene que hacer sus primeros pasos en esto y nosotros buscamos que no solamente las grandes empresas hayan tenemos que ampliar esa base de oferta por lo tanto tenemos que apuntarle a empresas de menor porte a empresas que no tienen tantos especialistas en seguridad que puedan llevarlos hacia estos programas ¿sí? es decir aquellas empresas que sí que ya están más maduras y que ya pueden pensar en cosas diferentes bueno a ellas sí largar un programa de bankbanking propio ahí tendrán tendrán distintos desafíos que resolver la claridad de sus targets el tipo de formación de evidencia la información respecto de la prestación y algo muy importante por favor Carlos la siguiente filmina algo muy importante y como desafío para la empresa que es respecto de el equipo de triage que tiene que armar por eso cuando uno cuando las empresas van hacia una plataforma que le soluciona todos estos problemas empiezan a generar recursos propios empiezan a entender el problema y se van animando esta formación de equipo no es sencillo esto no es para cualquier empresa pero es importante que la empresa resuelva que rompa esos miedos que se anime a conformarlo ¿por qué desafío? bueno porque estos programas será un equipo de especialistas que tendrá que recibir los informes analizarlos categorizarlos clasificarlos como duplicados o no entonces no es algo sencillo que la empresa puede hacer pero sí es algo que una vez que la empresa ve como en otras plataformas funciona esto bueno se puede animar a hacer este tipo de actividades y generar un equipo propio que lleve adelante estas tareas adelante Carlos por favor muy bien entonces finalmente y el honor al tiempo que nos queda resumir estas reflexiones hacia la empresa tenemos nosotros buscamos que haya más empresas que venzan estos miedos respecto de decir ¿cómo voy a tener un hacker adentro de mi empresa? es decir romper esa mística mostrar a la empresa que efectivamente está siendo analizada está siendo evaluada por realmente especialistas y que sus hallazgos le van a generar un gran beneficio a la empresa ¿sí? por eso es esto de dar su primer paso y decir bueno voy a descansar en todo lo que es la organización el armado en estas plataformas ¿sí? y una vez que hacen eso y hacen sus primeras armas por ese lado poder avanzar en hacer un backbunting propio finalmente es importante que las empresas conozcan otras empresas por favor la siguiente Carlos nosotros aquí estamos mostrando alguna de ellas ¿sí? como ven este conjunto de empresas que ya se han animado y que están participando el último punto es tenemos un gran etcétera hay muchísimas más de estas empresas lo importante es que una empresa vea cómo están funcionando otras empresas en ese sentido va a haber en charlas siguientes de Van Husten si ustedes ven la agenda de toda la jornada van a ver otras presentaciones de Van Husten cada una de ellas les va a estar dando una información importante experiencias y lo que nosotros queremos focalizar acá es una empresa es importante que vea lo que está haciendo otras organizaciones aquí hay un gran ejemplo una gran cantidad y hay muchas más adelante Carlos por favor bueno dentro de los ejemplos de empresas que ya están trabajando bajo el esquema de Vacuanti Mercado Libre qué mejor ejemplo que tener una empresa tan grande latinoamericana y yo lo que quería mostrar acá es qué condiciones ponen para participar esto es su declaración de Responsible Disclosure y justamente ahí les dice que Mercado Libre no va a iniciar acciones legales en el caso de que adhieran a las siguientes condiciones y marca las condiciones claramente entonces ustedes también lo pueden hacer así en sus empresas y después también claramente les dice que va a estar prohibido dentro de este tipo de pruebas por ejemplo les dice ataques de seguridad física no va a estar no va a estar permitido ingeniería social no va a estar permitido de nuevo con muchos detalles y es usualmente una porción de la policy con muchos detalles se determina qué está permitido y qué no para que uno también esté deslindando responsabilidad bueno muy bien finalmente nuestros comentarios finales y con esto creo que nos ajustamos perfectamente al tiempo así que estaríamos diciendo lo siguiente nuestro enfoque diferente está plantado en animarse hacia los hackers animarse lanzarse encontrar esto como una alternativa de capacitación profesional hacia las empresas animarse lanzarse entender que esta es una práctica que les va a hacer bien que les va a generar beneficios tienen que animarse a romper esos miedos nosotros es importante que se aumente esa base esa oferta porque entre otras cosas generar estos distintos niveles que también se buscan si nosotros tenemos una gran oferta de empresas que busquen este servicio y como ven la oferta la empresa es libre de poner su recompensa va a generar espacios de recompensas menores va a generar espacios para principiantes de hackers puedan hacer sus primeras armas donde la recompensa seguramente será menor pero le va a servir para finalmente poder participar en eventos de mayor porte y de mayor envergadura Carlos bueno en cuanto a lo de procrastinar para el que no esté familiarizado con el término es básicamente no perder el tiempo tratar de aprovechar todo el tiempo que se tenga disponible entonces lo que los estamos invitando con esta presentación es que si tienen curiosidad si tienen dudas respecto de la disciplina de BackBounty hay realmente mucho material yo después me voy a encargar de facilitarles material acá he visto algunas preguntas al respecto hay muchos hackers líderes en esta disciplina para seguir con lo cual la recomendación es justamente organizarse y aplicar energías y tiempo al tema lo más que uno pueda bien y por último como ustedes habrán escuchado tanto Carlos yo tenemos parte de nuestro de nuestra vida laboral se desarrolla en claustros universitarios por eso planteamos como cierre el estudiar nosotros nos focalizamos en entender que la capacitación es fundamental es esencial por eso buscamos por eso estamos tratando de darle alternativas de capacitación profesional a nuestros estudiantes creemos que por este lado es sumamente válido adicionalmente nuestra vinculación desde el posgrado hacia empresas es donde también hacemos la difusión y el entendimiento hacia las empresas nuestro contacto con las empresas nos ayuda a divulgar esta actividad a difundirla a justamente hacerle eso lograr que las empresas pierdan el miedo esto es lo que nosotros queremos lograr esta sinergia entre empresas que pierden el miedo y se postulan generamos una base más grande y por un lado y por otro lado le estamos dando esa esta variante de salida de capacitación profesional hacia los estudiantes por eso creemos que el estudiar genera un valor agregado insoslayable y por eso lo ponemos aquí como como un enfoque diferente finalmente que le queremos dar a nuestra presentación abiertos para las preguntas no sé Carlos si querías algún desarrollo de algo más no no seguramente ahora con las preguntas vamos a extender un poquito muy bien bueno teo no sé si quieren estaba mirando aquí en en las preguntas que nos habían pasado creo que con los comentarios que finales que vos hiciste estaríamos cubriendo las preguntas que estaban que nos habían hecho por nuestro lado entonces no tenemos más un breve comentario simplemente como para cubrir una de las preguntas que vi tools yo después les puedo pasar por privado les puedo decir de memoria sublister knock dear search y después en cuanto a hackers referentes nehamsek tom nom nom stock y jason hadix todos tienen excelentes canales de youtube todos tienen excelentes metodologías posteadas con lo cual yo creo que pueden manejarse con esos referentes y les estoy diciendo cuatro pero podríamos ponernos a nombrar 20 al menos recuerden que van a tener una charla de esta temática el jueves con los muchachos de mercado libre alejandro giacobeli y pablo garbosa y el viernes con javier restrepo que también es un referente que tiene muy buen material del tema a los que están interesados les recomendamos a todos que participen de esas charlas van a estar complementarias son complementarias claramente a la que acabamos de dar nosotros y les van a dar justamente otro enfoque respecto de lo que es esta problemática del bank hunting Mateo carlos eduardo simplemente agradecerles excelente la charla y este tema súper interesante tal cual es una oportunidad interesante para estudiantes y para profesionales de buscar tanto investigación como